Señor Ladeu, a ver, esta entrevista surge obviamente por todas las reacciones que este acuerdo, que pues se hizo público, se dio en presidencia de la República, con una agrupación que usted representa, pero al margen de la aceptación no solamente de la coalición Unidad por Colón, que hemos entendido son quienes iniciaron las acciones de protesta, sino de otros sectores de la provincia. Hay personas, y lo voy a decir con mucho respeto, porque esta mañana consultábamos con nuestro corresponsal en la provincia y hacía valoraciones sobre que las personas decían que ustedes de alguna manera representaban personas oportunistas en medio de una situación que ya lleva ya un tiempo, tratando de buscar soluciones a la provincia, no así de forma específica o particular a algunas personas. Bueno, le digo que nosotros, esta es nuestra provincia, siempre va a haber crítica, siempre va a haber detractores, sin embargo, nuestra trayectoria de lucha ha dado respuesta a Colón. Yo no estoy para crear caos, ni mucho menos figurar. Mira, el cuco tiene más de seis meses sentado en una mesa tripartita, y hasta el sol de hoy no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el Iván Gamuchi, papá, muestra un botón. El día que llegó el presidente del jueves, se habló de todo, menos el tema de la gasolina, menos el tema del desempleo, menos el tema del hospital. Y nosotros, en dos días que hemos participado, sentado con el gobierno, ya se han hecho avances significativos. Nosotros teníamos en el gobierno de Varela una lucha contra Minera Panamá, y nosotros vimos cómo, cuando le explicamos al presidente la realidad de los hechos, cómo el presidente automáticamente se hueve, dio la oficina de Colón, quedará en Colón, lo meteremos en un proyecto de ley. Y para nosotros es un avance. Aparte de eso, ese jueves se coordinó para una reunión para ver cómo combatimos el desempleo. Por eso tuvimos la presidencia. Del lado a acá, los que estábamos hasta el terreno de la calle, aparte del cuco, porque el cuco ha dado a entender que ellos solamente representan Colón, y que ellos no son oportunistas, porque no se sentaron. El tema aquí, que son sectarios, y ellos se querían sentar solos, porque aquí hay un tema, y es el tema de la terminal de transporte. Los transportistas están sentados en esa mesa, y están saliendo a la calle, porque tienen una discrepancia con Salama, y los que están apoyando el paro están con Walid. Eso trae como consecuencia que hay una disputa, que eso se tiene que resolver, ¿dónde? En la mesa tripartista, con ambos grupos, con los transportistas. Aquí pareciera ser que están utilizando el tema de la gasolina para crear caos. Y yo les digo con sinceridad, hay un proyecto de ley, el 808, que presentó la diputada Zulay, porque no vamos a la presidencia a presionar para que efectivamente se le dé continuidad a ese proyecto y el presidente lo firme. Ah, pero estamos creando un caos, porque ellos dicen que solo ellos se tienen que sentar con el gobierno. Oye, el que quiere buscar solución no está buscando figurar y no es sectario. Se hace un llamado de unidad, pero un llamado de unidad, donde los transportistas, el CUCO, que es Frente Amplio, que ya se está dividiendo, mucha gente ya está viendo el oportunismo que se ha ido ahí, porque ahí se ha ofrecido comisión de Walid ganar la terminal. Y eso es un secreto de aboros en Colón. Entonces nosotros lo que queremos es aportar, porque Colón no necesita figuras, Colón no necesita personas, Colón no necesita ideas. Y nosotros, y el ministro de Trabajo encargado, el testigo, la aportación que le hemos dado, que ya comienza con un link, que ya hay empresas que se están inscribiendo, y que hoy AES, AES Panamá, va a dar un curso a 300 personas donde se le va a pagar para que aprendan emisión de gas. ¿De dónde sale eso? De la gestión nuestra el día martes. Y ahí le planteamos al ministro, oye, hay mucha gente que tiene problemas con la data, queremos que tenga en Colón apoyando a la gente, que la gente se inscriba. Y acabo de hablar con el ministro y me dice que se están inscribiendo más empresas. Esperamos que el ferrocarril, el ferrocarril, que no nos aporta en nada, y menos no da empleo, también entre y comience a la plaza de trabajo. Los puertos. Señor Ladeu, a ver, importante, los acuerdos se dieron en función de plazas laborales y los demás temas, por ejemplo, y usted dice ya que hay otras consideraciones que hace Cuco, pero, por ejemplo, los temas de salud que son para la colectividad, o sea, que benefician a toda la provincia. El tema deportivo, obviamente, con las instalaciones también, que no se han terminado, y toda una serie de respuestas a nivel de infraestructura y trabajo laboral. Estimados periodistas, este humilde servidor convenció al presidente de la República. Ya en estos días sale la orden de proceder del hospital. Pero es que no solamente es el problema, el problema es que tenemos un amador guerrero funcionando, que está acogillando, que es una casa condenada, que no tiene los implementos, que no tiene ambulancia, que no tiene especialista. Eso se le dijo paralelamente a la construcción, señor presidente. Usted tiene que comprometerse que usted va a hacer un paliativo mientras la construcción del hospital. Y eso es un logro de acá, de este humilde servidor. Ya llamó al ministro ese día y se comprometió en hacer un estudio para que paralelamente, porque mira, aquí no tenemos especialista, aquí una persona que sufre del corazón. No tenemos cardiólogo permanentemente, no tenemos maltólogo, no tenemos ortopedas, no tenemos especialistas sobre el riñón, sobre los pulmones. Hay que ir a la clínica privada, porque te dan la cita tres, cuatro meses. Entonces, esos son temas que tocamos ahí. Los 25 millones que el presidente vio que desde enero se iban a dar para las calles, también se tocó ese tema y dice que posteriormente, el martes, ya tendrá respuesta para eso. ¿Qué estamos buscando? Ey, seis meses, seis meses sentado en una mesa desde el mes de noviembre tripartista y no se ha conseguido nada. Y vuelvo y repito, para muestra un botón, la incapacidad que demostraron enfrente del presidente, porque divagan mucho, porque quieren figurar, porque son sectarios y quieren que todo lo que se ve en Colón digan que fue el cuco. Y están equivocados. Aquí no estamos buscando protagonismo, no estamos buscando fama, ni estamos buscando agradecimiento. Lo que estamos buscando es que se den respuestas coherentes, que nos sentemos. Mira, aquí, y hay que decirlo, tenemos la capital más fea de todo el país, las 16 calles, el caco de la ciudad, es nuestra capital. Vamos a ver qué vamos a hacer. Aquí hay que finiquitar con el Puerto Libre, reformarlo, hacerlo mucho más pragmático. Aquí hay que cambiar la ley de patrimonio histórico, que no tiene frenado, que va a construir algo, tiene problemas. ¿Por qué la Wilco no se ha terminado? Precisamente por esa ley. Tenemos que estudiar cosas y planificar cosas en conjunto. Aquí no es Boitier, aquí no es Ladeu, aquí no es Bolota, el diputado de Colón, entre unos años y los abatars. No, aquí no es Alenlí, aquí no es Galván, aquí es buscar soluciones, y no importa quién la dé, sino lo importante es que juntos caminemos en función de resolver cosas. Ellos tienen su capacidad, nosotros tenemos nuestra capacidad, y yo creo que juntos podemos lograr un objetivo disparando actitudes, porque el tema aquí es que el señor Boitier y mi amigo Cabeza, ellos le quieren decir que todo lo que más da respuesta es por el cucu y es por ellos. Ahí habla de que tiene aspiraciones política, que no es malo tener aspiraciones políticas, pero que no utilicemos en estos momentos la lucha de Colón, la lucha de la gasolina, porque para mí ya el paro no tiene sentido, hay un proyecto de ley, vuelvo y repito, el 808, vayamos a la presidencia a presionar, pero no sigamos afectando a la gente que vive del día a día, esa gente que vende el pan de coco, el chicheme, que trabaja en el mercado, a los taxistas, a la gente... Mira, yo ayer estaba hablando con una muchacha que trabaja en el Superletra 4 Altos, me dice, me gasto 7 dólares todos los días para venir a trabajar, estoy trabajando, papá, ¿sabes? Porque no me da. Entonces, estos son temas que tenemos que ver, los maestros, que bien tienen su lucha, es verdad que hay problemas en la escuela, es verdad que hay que resolver cosas, pero venimos de pandemia de dos años, donde aquí esas casas virtuales no dieron resultado, se han tratado los niños académicamente hablando, oye, y ahora tienen los exámenes, no hay clases. Ey, vamos en serio, vamos a hacer cosas sin perjudicar a terceros. Ustedes que, y lo pregunto por obviamente todas las reacciones que se dan, porque es oportuno escuchar el punto, la garantía que tengan, porque sí, también se ha expresado que acuerdos como estos ya se han dado quizá en el pasado, sin embargo, en cuanto al cumplimiento, y sé que se escapa de sus manos el que se cumpla o no, pero ¿qué garantía ustedes han tenido? Ya hablo acerca de acciones específicas con plazas de trabajo, por ejemplo. ¿Ustedes esperan que esto se cumpla al 100% lo acordado? Claro que sí. Mira, yo pienso, mira, yo soy un hombre veniderante, me han sacado tres veces del país, precisamente por mi veniderancia. Le digo algo, si hay una voluntad de diálogo, si el presidente tiene una mesa tripartista en la cual los compañeros han participado seis meses, y fue a Colón, dice, lo repitió más de 15 veces, déjenle seguimiento a la mesa tripartista, déjenle, lo repitió más de 15 veces. Entonces, ¿qué el hombre está diciendo? Ey, sentémonos, hagamos un plan coherente, pienso que los empresarios ese día, el martes, planteo que ya tienen un plan, yo no lo he visto, dicen que me lo van a hacer llegar, tienen un plan para Colón, que yo sé que los empresarios no tienen mala fe, y yo sé que a los empresarios les conviene que se mueva la economía, porque así ellos venden sus productos. Entonces, yo siento que tenemos que sentarnos, siento que tenemos que analizar y buscar la fórmula de desarrollar nuestra provincia, pero con esos paros, lo que están haciendo es afectando más la provincia de Colón, porque están en la zona de la pandemia. Señor Ladeo, estamos perdiendo, estamos perdiendo, me escucha, señor Ladeo, estamos perdiendo la señal, creo que se ha movido del punto en el que estaba, y se escucha entre cortes. Sí, usted estaba haciendo un llamado, entonces, a la unidad. A la unidad, al diálogo, a propuestas, a trabajar por Colón. Yo sé que hay escepticismo, nuestra provincia siempre va a haber críticas, pero si nos vamos a llevar la crítica, nunca hubiéramos conseguido con Endara, con El Toro y con otros presidentes, respuesta para Colón. Va a haber dudas, porque siempre a Colón lo engaña, pero en estos momentos hay una oportunidad bonita que hay que aprovechar, pero con la unidad, con diálogo y con propuestas. Señor Ladeo, quiero agradecerle la oportunidad de esta conversación esta mañana. Era definitivamente oportuno poder escuchar su punto de vista y las reacciones, obviamente, a las cosas que han surgido luego de este acuerdo que se ha pactado con el gobierno. Vamos a ver cómo avanza también la situación, porque mientras se mantienen todavía acciones en la provincia, por parte de Cuco y otros movimientos. Gracias, buen día, señor Ladeo. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Avanzamos 7.58 minutos de la mañana. Gracias. 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 Gracias.